Don Cipriano sabía que tenía una sola oportunidad de encontrar a su hija. La pregunta es, ¿tendrá la fuerza necesaria? La mitología griega es cuna de dioses, héroes y monstruos que nos dejan maravillados y extasiados Al escuchar las historias y hazañas de grandes hombres que se convirtieron en leyendas Una de mis favoritas era como la de Hércules había matado a la Hidra, una de estas fascinantes bestias En una de sus batallas más difíciles, ya que además de ser un monstruo con muchas cabezas y gran ferocidad Por cada cabeza que le cortaban, dos más brotaban en su lugar Lo que hacía que matarla fuera prácticamente imposible Ojalá que la historia que te voy a narrar a continuación fuera un mito Y estoy seguro que quizá para muchos lo es Aunque para el protagonista de esta historia fue una horrible experiencia que terminó en pesadilla Ya que al igual que la Hidra, el mal tiene muchas cabezas Y cuando una de estas es cortada, tal parece que brotan más Así que continuaré contando la historia de Don Cipriano Y de cómo la justicia que nos debería de proteger Es la misma que muchas veces, en lugar de castigar culpables, los protege Corría el año de 1995 y en medio de marchas, pancartas y fotos de mujeres desaparecidas En las oficinas del Ministerio Público Se tomaba la declaración a Don Cipriano Este lucía muy maltrecho y con la mirada perdida Intentando responder a los cuestionamientos que los fiscales le hacían En el descargo de pruebas, acusándolo por alguno de los múltiples feminicidios Esto en la frontera de Juárez El hombre casi no podía hablar Había perdido algunos dientes en su pelea con su yerno Javier Y es que, este había sido victimado de una manera violenta Siendo decapitado de una forma bastante extraña La escena del crimen, que más bien era un baño de sangre, pero había cosas que no encajaban Por ejemplo, nadie se explicaba cómo este humilde campesino Había podido perpetrar semejante crimen en contra de un grupo armado El proceso, en contra de Cipriano, había estado lleno de anomalías propias de la justicia mexicana Sin armas del crimen y sin pruebas contundentes que lo incriminaran Este permanecía en uno de los separos de esa comisaría esperando ser enjuiciado Cuando lo presentaron ante los reporteros Algo raro pasó, pues las luces empezaron a prenderse y apagarse Don Cipriano, entre la multitud, alcanzó a ver un hombre vestido de negro entre las luces parpadeando Lo vio caminar y observó cómo lo miraba y sonreía hasta desaparecer Don Cipriano sabía que alguien lo fue a visitar Su mente estaba un poco confusa, llena de preguntas Y es que no podía evitar el pensar cómo su vida había dado un giro tan repentino Su cuerpo había sido molido a golpes y aunque esto lo hacía sentir un dolor indescriptible El dolor más grande era saber qué había sucedido con su amada Tomasita Como él la llamaba, sufría en esa espera una gran incertidumbre Mientras tanto, Antonia, la mujer que le había ayudado cuando llegó de su pueblo Platicaba con un novato abogado de oficio Que se le había asignado para intentar liberarlo Cosa que parecía imposible Y esto porque la presión ejercida por las personas que habían perdido algún familiar Era demasiada y el gobierno en turno quería que el asesino tuviera un rostro Así que por qué no utilizar a Cipriano como chivo expiatorio El abogado nada pudo hacer y a Cipriano se le dictó sentencia Era una escena que parecía irreal Al ver cómo llevaban esposado a este hombre Que con paso lento se dirigía a lo que sería su nuevo hogar El lugar en el que para nada fue bien recibido Y es que hasta en esos lugares los delincuentes mantienen cierta ética Pero el delito del que se le acusaba a Cipriano Era tan detestable y repudiable Que todos le prometían que la pasaría muy mal Cuando llegó a lo que sería su celda Notó que era de las pocas Que eran individuales Y que debajo de estas circunstancias Se trataba de preservar su vida Así que día a día El calvario de Cipriano se prolongaba No hablaba con nadie Todos intentaban agredirlo Y para colmo Los guardias lo permitían Haciendo mofa y matratándolo Cada vez que podía Pero en las noches Él sabía Que era visitado por alguien No lo veía Pero sabía que estaba ahí Cierto día Uno de los internos Llamado Félix Tuvo una caída Y Cipriano trató de ayudarlo Esto hizo surgir una amistad entre estos dos Un día mientras charlaba Cipriano Le preguntó por alguien Que él estaba buscando Y es que antes De que su yerno Javier muriera Este le confesó Que trabajaba para alguien Que se encontraba recluido en esa prisión Y que era quien conseguía A las chicas Para las fiestas Donde estas Eran usadas como diversión Félix se quedó pensativo Sabía que eran asuntos delicados Que inclusive Le podían causar problemas Pero había algo en Cipriano Que le inspiraba confianza Y sabía Por el dolor tan grande Que este pasaba Al perder a su hija Así que le dijo Aquí hay un hombre Que no es de aquí Dicen que es egipcio De hecho Aquí todos saben Que él es el verdadero culpable De la mayoría De los feminicidios La gente Le apoda el chacal De Ciudad Juárez Él tiene mucho poder Hasta recibe trato especial Así que yo te recomiendo Que te la lleves tranquila Ese tipo Es prácticamente intocable Todos le temen Solo falta Que alce la voz Para que alguien Al día siguiente Amanezca muerto Otros dicen Que eres el mismísimo diablo Incluso Él sale Y entra a la prisión A su antojo Nadie sabe Por qué permanece aquí Si su sentencia La cumplió hace dos años Al mismo tiempo Que se hizo llamar El egipcio O el chacal Y no se ha ido Don Cipriano Solo agradeció Pero nada Lo iba a hacer Dar marcha atrás Ya que no le quedaba Nada que perder En otra de las visitas Que Antonia Le hizo a Cipriano Le puso al tanto De la situación Además de hacerle Algunos encargos De unas hierbas Que le iba a necesitar Ella solo le respondió Está bien Te las traeré Pero lo que vayas a hacer Ten mucho cuidado Él derramó una lágrima Agradecido Por Antonia Y esa bella amistad Que había nacido En aquellas Difíciles circunstancias Cipriano A pesar de su apariencia Era muy inteligente Y astuto Así que al paso De los días Trató de ubicar A este misterioso Hombre Así transcurrió El tiempo Y Cipriano Ideaba Cómo acercarse A él Y con el tiempo Se dio cuenta De ciertos hábitos Que tenía Que lo hacían Vulnerable Durante ciertos Momentos Donde las personas Que lo cuidaban Lo dejaban solo Y es que el egipcio También había sido Atacado dentro del penal Pero este Al contar con los medios Suficientes Había pagado A los guardias Dentro de él Para recibir Un trato diferente Además que varios Internos También le cubrían Las espaldas Esto por supuesto A cambio de dinero Y poder Cipriano A pesar Que era un nahual Sabía que existían Cosas A las que era Vulnerable Y es por eso Que mantenía Un perfil Bajo Y fue así Que como cuando Un depredador Acecha a su presa Este maquinaba El momento Para poder Atacar Aunque tiempo Es lo que Cipriano Le faltaba Y es que aún Mantenía Ciertas esperanzas De que su hija Aún estuviera Viva Y la única opción Era acercarse Lo suficiente Al egipcio Primero se hizo Amigo de un hombre De los que cuidaba Y así Este le contaba Ciertas cosas Que avivaban La esperanza De que Tomasa Siguiera con vida Y es que antes De llevarlas A sus fiestas Donde estas Eran violentadas Primero Las explotaba En bares Y las prostituían Para sacarle Todo el provecho Que podían También le contó Que el egipcio Estaba loco Porque él Disfrutaba Haciendo Sufrir A las jovencitas Mientras tanto Cipriano Recibía visitas De Antonia Que lo mantenía Al tanto De lo que Acontecía Fuera Esta le comentó De cómo se había unido A un grupo De personas Para buscar A las mujeres Desaparecidas Él estaba Él estaba tan agradecido Porque su amistad Era lo único Bueno En medio De tanto Sufrimiento Esto lo hacía Sentir cansado Y sin deseos De seguir adelante Lo único Que lo mantenía Con vida Era la esperanza De volver A ver A su hija Cipriano Dormía muy poco Lo que agravaba Su condición Física Se veía Cada vez Más débil Y parecía Que no le quedaba Mucho tiempo De vida Mientras Cada noche Era visitado Por alguien Cipriano Sabía Que cada noche Esa persona Estaba ya Fuera de su celda No sabía Con qué intención Pero lo sabía Porque afuera De su celda Alguien fumaba Y el olor De humo De cigarro Desaparecía Cada mañana Un día Mientras dormía Tuvo un sueño Tan real Con su hija Que lo hizo Reaccionar E intentar Poner en marcha Su plan Su hija Le decía En sus sueños Recuerda El legado De tus antepasados Y por favor Déjalo salir Con la ayuda De Félix Que había descubierto El cómo Y cuándo Era el momento Propicio Para atacar Al egipcio Don Félix Le dijo Que era Mientras Hacía Sus oraciones Nocturnas Félix Le consiguió Unas almohadas Para que las Dejara En su celda Fingiendo Estar ahí Sabía Que no tendría Muchas oportunidades Y debía ser Muy certero Cuando estuviera Frente a frente Con este En unas horas Antes de su encuentro En los comedores Una persona Se sentó A su lado Traía un cigarro Era el mismo Olor a cigarro De todas las noches Cipriano Volteó a verlo Y se dio Y se dio cuenta Que fue La misma Persona Que había visto En el juzgado Aquel día Y que le sonreía Don Cipriano Le dijo ¿Quién fregados Eres? Él le respondió El mismo Que te cuida Quiero Dar un regalo Don Cipriano Le dijo ¿Qué ayuda Me puedes dar tú? Gabriel le contestó Un arma Para que derrotes Al mal Solo di que quieres Di que quieres Mi ayuda Y dame tu brazo Don Cipriano Don Cipriano Le dijo ¿Sabes qué? Confío en ti ¿Y sabes qué? Si quiero tu ayuda Y toma mi brazo Gabriel le dijo Listo Debes tener mucha fe Recuerda que ya no estás solo El poder que se te dio Es divino Este se paró Prendió un cigarrillo Y se marchó de ahí Y así fue En aquella fatídica noche En la que el egipcio Se separó A un lugar apartado Para sus oraciones nocturnas Cipriano se había ocultado Previamente Y fue ahí Donde éste Al verse rebasado Por las circunstancias Rogaría Para que su plan Funcionara Y es que recordemos Las circunstancias Bajo las cuales Él se había transformado En Nahual La última vez Lo había hecho En su pelea Contra su yerno Cuando la ira Lo dominó Esa fuerte Carga de adrenalina Hizo que la bestia Saliera aquella vez Desde que adquirió Ese don Él trataba De dominarlo Porque la verdad Nunca logró Controlarlo Al 100% La bestia Que llevaba dentro Lo dominaba A veces saliendo Cuando ésta No debía Y a veces Parecía que estaba Dormida Pero en este momento Él la necesitaba Así que solo Intentó pensar En su hija Al acercarse Al egipcio Este estaba Postrado en el piso De lo que parecía Un patio privado Que se encontraba Al fondo Solo Al sentir la presencia De Cipriano Este levantó La cara Muy molesto Le dijo Que como había llegado Hasta ese lugar Cipriano le preguntó ¿Dónde está mi hija? El egipcio Ya muy molesto Le dijo Que no sabía De lo que estaba Hablando Pero Cipriano Insistió Y le dijo Que alguien Que se llamaba Javier Un hombre Que había trabajado Para ti Me dijo Que tú Mantenías Cautivas A muchas chicas Mas este Se sonrió Cínicamente Diciéndole Que había Muchas Las chicas Que había raptado Eran demasiadas Para recordar Dónde estaban Y menos Si era hija De una indígena Además De que a él Nadie le hablaba así Y en un rápido Movimiento Asestó Un fuerte puñetazo En el rostro De Cipriano Dejándolo En el piso Acto seguido Lo pateó A placer Para este punto Cipriano Expulsaba sangre Por la boca Pero el recuerdo De su amada Tomasa Lo hizo Volver en sí Y lleno de furia Sintió Como su cuerpo Se estremecía Y comenzaba A crecer Sus manos Y éstas Dejaban ver Unas Afiladas Garras Y su rostro Con esos Hico Con esos Dientes Listos Para desgarrar Carne El egipcio Sonreía Carcajadas Y le dijo Maldito viejo Crees Que por ser Una bestia Me vas a asustar A mí El amo De la lujuria La mano izquierda Del príncipe De las tinieblas Soy asmeo Y hace dos años Que este cuerpo Me pertenece Comando 70 legiones Soy el encargado De inflamar La lujuria Al hombre Hacia la mujer Y viceversa Y este lugar Me gusta Y un perro Como tú No puede Hacerme daño Acto seguido Cipriano Se abalanzó Sobre él Pero de nada Le sirvió Fue lanzado Con furia Hacia una pared De la espalda Del egipcio Salían dos alas En forma de humo Y su rostro Se transformó En oscuridad Parecía Que esta Se tragaba La luz Se acercó A don Cipriano Lentamente Y le dijo Hasta que llegaste Viejo Tal vez Si tu conocimiento Lo hubieras puesto A las órdenes De nuestro señor Fueras más fuerte Te doy la oportunidad De unirte a nosotros Solo toma mi mano Y acéptalo Don Cipriano Aturdido Escuchó la voz De su hija Una vez más Papá Padre Pide la ayuda De tus antepasados Ven por mí Saca Lo que llevas dentro Don Cipriano Se levantó Y sus músculos Y su tamaño Aumentaron Dicen los reclutas Que esa noche Se escucharon sonidos Que parecía Que venían De todos lados Era una bestia De un poder Demoledor Se abalanzó Sobre el egipcio Golpeándolo Una y otra vez Lanzándolo Por todos lados Era tal La furia De los golpes Que todo el penal Escuchaban asustados Don Cipriano Lo levantó Del cuello Y teniéndolo Cara a cara El egipcio Solo sonrió De nuevo Diciéndole Esto es todo Lo que tienes Maldita bestia Con facilidad Tomó los brazos De Cipriano Y lo separó Dándole un cabezazo Lanzándolo Al suelo En la esquina De una pared Un hombre Fumaba Un cigarrillo Fue lo que Cipriano Alcanzaba a ver Con su mirada Borrosa El demonio Se dirigió A él Y le dijo ¿Tú qué haces Aquí basura? Tú no puedes Intervenir aquí Yo no Pero él Sí El egipcio Volteó a ver A Cipriano Y vio Como uno De sus brazos Empezó a brillar Se levantó De nuevo Y dijo En este brazo Tengo la fuerza De mis antepasados Y en este otro Tengo la fuerza divina Ahora sí cabrón Vas a sentir Lo que es el dolor Con una velocidad De una locomotora Golpeó al egipcio En varias ocasiones Cada golpe Hacía que aquel demonio Se separara De aquel cuerpo Uno de sus golpes Con sus garras Arrancó uno De los brazos Del egipcio El demonio Gritaba de dolor Hasta que Entre chillidos Huyó de aquel lugar Dejando el cuerpo Semidestrozado Del egipcio Pero aún Con vida Don Cipriano Ya en forma Humana Le dijo Si no te corto La hemorragia Del brazo Morirás Dime dónde Está mi hija Y te dejo Vivir El egipcio Le dio Varias direcciones De casa De seguridad Y don Cipriano Le perdonó La vida Teniendo lo que Necesitaba Cipriano Sabía que debía Salir de la cárcel Lo antes posible Y como también Sabía que jamás Lo dejarían En libertad Planeó La otra forma Fácil de salir Y estamos hablando De su propia muerte Fue así Como preparó Un extraño Brebaje Con las hierbas Que Antonia Le había dado Y pasó Lo inevitable Ya que pronto De mañana Descubrieron El cuerpo De Cipriano Ya sin vida No hubo necesidad De hacer ninguna autopsia Ya que el cuerpo Mostraba Huellas de maltrato Y un fuerte cuadro De desnutrición Por lo que se lo entregaron Fácilmente A su amiga Antonia Que estaba Al tanto Del plan De Cipriano Ya estando afuera Y ante la sorpresa De Antonia No creía Del todo En el plan De Cipriano Este despertó Ansioso Y con la esperanza De poder encontrar A su hija Así que le dijo Antonia La ubicación De la casa De seguridad Al llegar Le pidió Antonia Que se fuera Con un suave beso En la mejilla Y este le agradeció Por todo Lo que le había ayudado Esta se marchó Llena de preocupación Al sentir la euforia Y adrenalina Del momento Esta vez Cipriano No demoró En transformarse Al percatarse Los hombres Que cuidaban Esta casa Lanzaron disparos Algunos de ellos Impactaron El cuerpo De Cipriano Ya que este Se encontraba débil E hicieron gritar Algunas de las chicas Que aún Permanecían Cautivas La bestia Lanzaba Hullidos De dolor Al entrar A la casa Los hombres Trataban Sin éxito De detener A Cipriano Que lleno De furia Los desgarraba Con sus poderosas Garras Pero este Estaba herido Tenía una fuerte Hemorragia Que lo tenía Al punto Del colapso Mientras que Ráfagas de balas Eran disparadas Por todos lados Uno a uno Los hombres Cayeron Algunos Con vida Y desconcertados Por lo que sucedía Y las chicas Para poder Terminarnos Mientras el Nahual Lo remataba Clavándole sus Garras Ya en su forma Natural Cipriano Corrió rápidamente Para ver Si su hija Se encontraba Entre las Jóvenes Prisioneras Quisiera Que esta Historia Tuviera Un final Feliz Pero en la Vida real Los buenos No siempre Obtienen Lo que merecen Ya que Con mucho Dolor Cipriano Veía Incrédulo El cuerpo Casi inerte Y casi Sin vida Que había Caído A causa De los Disparos De sus Captores La luz De esos Hermosos Ojos Negros Se estaba Apagando La tomó En sus Brazos Y salió Con ella A los Días En un Hospital De la Ciudad De Juárez Aquellos Ojos Negros De aquella Hermosa Joven Se abrieron Y lo Primero Que vieron Fue Antonia Que durante Estos Días La cuidó Y a un Lado Un boleto De autobús Directo A Oaxaca Y una Nota Que decía Mi Tomasita Allá Espérame En nuestra Tierra Porque aquí Tengo unos Asuntos Que arreglar Mientras Tanto En una Celda Oscura Yacía Un Cuerpo Sin Un Brazo Y que Tenía Dos Semanas De salir De Coma Esta Recibía Una Visita La Que Le Dijo Que Pasó Egipcio Que No Tenías Todo Controlado ¿Quién Te Hizo Esto? Un Don Nadie Le Respondió Pues Levántate Las Cosas Muy Pronto Van A Cambiar Afuera Hay Alguien Que Nos Está Haciendo La Vida Imposible En En Mitología Griega Había Héroes Y Monstruos Pero En La Vida Real Los Monstruos A Veces Son Los Héroes Y El Mal Se Disfraza De Justicia Una Justicia Que Se Compra Que Se Tuerce Y Que Se Rompe De Cipriano Nunca Más Se Volvió A Saber Nada O Al Menos Es Lo Que Se Cree Pero Existen Rumores De Que Ciudad Juárez A Veces En Las Noches Y A Lo Lejos Se Escuchan Aullidos Y Hasta Aquí Llegó El Relato De Hoy Te Doy Las Gracias Por Haber Llegado Al Final Y Si Quieres Saber Más De Cipriano Yo Me Voy A Dar Cuenta En Los Comentarios En Los Likes Y En Las Vistas De Este Video Y Así Que Muchas Gracias Y Hasta La Zima